El Consejo Municipal de Santo Domingo manejaba tres propuestas a la hora de aprobar el bienio 2022-2023. Una de estas consistía en mantener los valores actuales del impuesto predial y las otras dos en aumentarlo en un 25% o 35%, pues el cabildo, según la concejal Jimena Toro, requiere de recursos. No obstante, señalaron que el país atraviesa por una recuperación económica tras lo ocurrido por la pandemia y optaron por la primera opción. Analizamos muchos aspectos técnicos, el aspecto financiero, los aspectos jurídicos, pero más aún el tema de la situación también económica difícil que atraviesa Santo Domingo en estos momentos y por lo tanto no hemos subido el impuesto predial. El valor del impuesto predial varía de acuerdo a la ubicación. Por ejemplo, en el sector del Anillo Vial, la avenida Sáchila, Esmeraldas, desde la Y del Indio Colorado, la avenida Quevedo, entre la calle Antonio Auto y Puerto Isla, está en aproximadamente 350 dólares el metro cuadrado. También varía, por ejemplo, el valor del metro cuadrado en los sectores de la avenida Quevedo, de la avenida Quito, por ejemplo, el sector aquí entre el Parque de la Juventud y la avenida de Los Colonos, el valor del metro cuadrado es de 260 dólares. En la vía Quinindé, entre el Sueño de Bolívar, también está en 200 metros cuadrados y así hay una variación de escalas en diferentes puntos de la ciudad. El Consejo Municipal actualizó el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el cual amplió las hectáreas de terrenos que dejaron de ser rurales y pasaron a ser urbanos. Con ellos suman aproximadamente 1.270 tributos adicionales. Los nuevos dueños de estos sectores, de estas áreas de terreno importante que dejan de ser rural, ahora tienen que pagar como zona urbana. Son los únicos incrementos que de pronto o en el momento que se actualice el catastro se incrementarán. Con ello se espera que no existan alteraciones el próximo año en el pago del impuesto predial. Para Saracay Noticias, informó René Moreira.